hola 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 amigos de nuestro canal retro 80 esta vez en nuestra cacería de halloween dulce o retro y nos dieron puro retro la primera cacería desde la pandemia que empezó vamos a ver que nos hemos encontrado en las fiestas de halloween tenemos una disquetera 1050 de atari se ve que no está chancada no está rota le falta de ensamblaje bien hay que desarmarla limpiarla y probarla qué más tenemos por acá un atari 800 xl este se ve avejentado bueno hay que darle una limpieza en general y las teclas están perfectas todo está completo en la carcasa no está rota la dejamos por acá también necesita su limpieza profunda qué más hemos encontrado una atari 65 x e todo está bien su carcasa en perfectas condiciones está un poco sucia pero es cosa de hacerle una limpieza también y probarla qué más tenemos por acá otra atari 800 xl su taclado está perfecto también la carcasa está bien no está fracturada ni rota todo se ve bien lo vamos a dejar acá qué más tenemos un atari 130 xl la de 128 megas de ram te ve impecable un poco sucia que limpiarla también las teclas completas su etiqueta de atrás perfecta número de serie todo está ok para una coleccionista que está perfecto lo único que hay que verificar que funcione limpieza y prueba qué más hay en el fondo una atari 2600 filo de madera cuatro botones esta está bastante sucia parece que le hubiera caído la humedad y el polvo pero no está rota lo único que está es sucia vamos a limpiarla y probarla recuerden que antes de probar hay que hacerle hay que abrirla para ver que no obtenga un corte o alguna cosa que afecte al momento de darle energía otra atari esto está un poco más limpia esta es de seis botones la para la famosa sister vamos a limpiarla vamos a probarla también de igual manera hay que abrirla verificar que no haya cortes internos y darle energía acá hay algo más una comodore 128 está impecable como ustedes ven la está casi blanca no está ni amarillenta está perfecta está muy bonita sus teclas completas verifiquemos si está correcta si prende si no prende todo tiene solución como ustedes verán solamente conseguido consolas y teclados más no las fuentes de poder tengo algunas pero vamos a verificar que todo esté correcto y iremos de cacería por fuentes la otra semana y lo último que tenemos acá vamos a abrir que tenemos acá a ver dónde ponemos esta comodore lo que lo vamos a dejar encima no mejor la dejamos a costado a ver cómo vamos acá vamos abriendo nuestro paquete y vamos a descubrir qué es lo que tenemos dentro es un televisor retro 13 pulgadas muy bonito y va a encajar perfecto con otros equipos cuando lo vamos a probar en esta parte del vídeo lo que vamos a hacer es hemos hecho presentar lo que hemos encontrado y en la parte de la segunda parte vamos a limpiarlas vamos a abrirlas vamos a probarlas y ver qué reparaciones necesita o sea darle un mantenimiento general a todos los equipos más adelante lo publicaremos todo necesita una limpieza y un mantenimiento general antes de ser probado y darle esa energía como ustedes ven son ocho piezas retro más el televisor antiguo creo que fue una buena cacería en Halloween no nos dieron dulces pero nos dieron retro si les gustó el vídeo denle like compartan y comenten bye bye y y y y y